Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Sadaf85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior, lastimosamente, no pudimos capturar al buen ModKip. Sin embargo, bueno, continuaremos por acá. ¿Y qué nos dice Luke? Sadaf, buen trabajo. El portal a tu universo vuelve a funcionar. Pero, aligera. A lo mejor deja de funcionar en breve. No tengo tiempo para explicarte qué pasa. Esto se vuelve cada vez más y más extraño. Bueno, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es irnos por este lado izquierdo. Pero resulta que hay un entrenador que tiene un Painko. Y no quiero que ese señor utilice un movimiento que se llama Autodestrucción. Y entonces debilite a mis Pokémon. Lo que voy a hacer es levelear acá un poco con él. Que él tiene a tres Pokémon a los cuales nosotros podemos irle farmeando, farmeando. Entonces lo que voy a hacer es curar a mi equipo. Voy a levelear un poco con él. Y entonces ya vuelvo en un momento. Listo, perfecto. Entonces, acá estuve leveleando muchísimo a mis queridísimos amigos. Y ya se encuentran entonces ellos de la siguiente manera. El buen Goomer al nivel número 15. Doritos al 15. Y Cris al 15. Bueno, la verdad fue un poco larga la cosa. Pero, bueno, continuamos por acá. Vamos a enfrentarnos a todos estos entrenadores que nos vamos a encontrar por este sector. La lluvia beneficia a mis Pokémon. Bueno, vamos a ver entonces de qué manera te puede beneficiar acá todo esto. Afortunadamente, ya que estamos tan leveleados, ya todos estos entonces van a ser un poco más fáciles. Los leveleé todo eso porque me parece que ese es el lugar más fácil para levelear. Porque más adelante hay una parte como de una central eléctrica. Entonces, pues la verdad, no quiero gastarme mucho tiempo ahí. Perfecto. Ganamos experiencia. Doritos también. Y hemos vencido a este cazabichos. Y pues, para hacer las cosas más rápido. Y porque algunos de los entrenadores que están haciendo el tema de la aventura, ellos ya se encuentran en... Ya pasaron el primer gimnasio. Entonces, yo soy el que estaba un poco colgado acá. Estoy buscando artefactos antiguos que podría haber pertenecido a gente que vivía en este pantano. Bueno, tiene algunos objetos que está acá capturando. Y este. Este es el señor del Painko. Me lo estuvieron diciendo en el chat de la aventura. Hay que tener muchísimo cuidado con él. Bien. Eh, tengo buenos Pokémon, bicho. Yo tengo planeado una estrategia. Vamos a ver si sirve. Me dijeron ellos que lo primero que él hace es lo siguiente. Saca entonces a este Painko. Está al nivel 9. Bueno, yo estoy ya al nivel 15. ¿Verdad? Entonces, el primero va a utilizar protección. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle con ataque rápido. Somos muchísimo más veloces. Perfecto. Bueno, no utilizó protección. Oh, oh. Oh, oh. A mí me dijeron que él utilizaba protección. Entonces, ahora yo voy a utilizar aguante. Porque el segundo movimiento que él utilizaba precisamente era ese. El de la autodestrucción. Vamos a ver qué ocurre acá. Autodestrucción. Exacto. Y entonces, con el aguante. Uy. Lo aguantamos más. Afortunadamente. Bueno, aguante me dejaba a un punto de salud. Pero gracias a que lo levelí tanto, entonces pude pasar esto. Bien, 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 bien. Ahora va a sacar a Butterfree. Y nosotros lo que vamos a hacer es cambiar de Pokémon. Sí, efectivamente. Y yo creo que... Pero es que, ¿quién? Acá lo único sería como que Chris, el que pudiera de pronto ayudarnos. Bueno, Doritos tiene confusión. Pero Doritos, yo creo que es buena idea, Doritos. Bien, excelente. Vamos a ver entonces cómo nos va con este señor Butterfree. Que se encuentra al nivel número 10. Entonces, cosa compleja, cosa compleja. Esperemos no vaya a tener ningún movimiento que vaya, que sea de estado, que no tenga nada de eso. Le damos con confusión. ¿Cuánto le quitamos a este Butterfree? Y... Ay, no, la verdad es que no es mucho. Bueno, él también utiliza... ¿También utiliza confusión? ¿What? Bueno, menos mal no dejamos a Riolu. O si no, esto hubiera sido, la verdad, desastroso. Nuevamente utilizamos confusión. ¿Cuánto le quitamos a este Butterfree? Bien, excelente. Él sigue con su confusión. Sí, en el anterior me quitó tres puntos de salud en este también. De hecho, me estuvieron comentando en el anterior video que yo hice una suma mal. La verdad, no recuerdo haberla hecho tan mal. Me pasé como por tres. O me faltaron sumar dos. Algo así. Pero bueno, la cosa es que acá aguantamos todo esto. Y ahora él va a sacar un Metapod. Bien, creo que esto va a ser bastante fácil. Esto sí lo vamos a correr, la verdad, rápido. Una confusión. Y listo. ¿No fue increíble? Hemos conseguido 80 PokéDólares. Bien. Entonces, hemos pasado el primer reto. Primer reto, entonces, concluido. ¡Ey! ¿Eres entrenador? Sí. ¿Quieres ayudarte? Toma esto. Y tenemos una Leche Mumu. ¡Súper bien! La Leche Mumu nos viene de maravilla. La Leche Mumu es deliciosa. Restaura 100 puntos de salud si se lo das a un Pokémon. Perfecto, eso haremos. ¿Y qué nos dices tú, amigo? ¿Vienes del pantano? He oído que es una zona peligrosa. Sí, y de hecho, nos transportaron a una dimensión súper rara. La forma de los destellos del estanque es maravillosa. ¡Me quedo embobado! Ok. ¿Y qué nos dices tú? Quiero el objeto de ahí, pero necesito corte. Bueno, la MO corte no la dan más adelante. Mi Centred fue el primer Pokémon que capturé. Lo quiero más que a nadie. Ok. Nos faltó hablar contigo, amiga. ¿Qué nos dices tú? Pasear por el parque calma mucho. ¿No sientes esa calma? El parque marítimo puede ser una nueva ruta que no tenemos Pokémon cuando tengamos corte o cuando tengamos una caña para pescar. Seguramente será un buen lugar para adquirir un nuevo Pokémon. ¿Por qué esta tienda Pokémon tan lejos del resto de la ciudad? Uf, uf. He llegado muy cansado desde mi casa. Pobrecillo. Bueno, acá tenemos entonces la tienda. Es importante comprar Pokéballs porque la verdad por eso fue que no pude atrapar al Modkip. Entonces vamos a comprar Pokéballs. Tenemos 3,568. Muy bien. Vamos a comprar... Yo creo que unas... Yo creo que unas 10 Pokéballs. Perfecto. Sí, señor. Ya las tenemos entonces acá. Ah, y repelente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Compremos un repelente. Vamos a comprar repelentes. Yo creo que unos dos. La verdad es que no tenemos tanto. ¿Y quieres dos? Sí. Perfecto. Muy bien. Para lo que se viene ahora. Entonces va a ser perfecto. Muy bien. Vamos acá de Ciudad Marítima. ¿Y qué nos dices tú, amigo? ¿Un vigilante? El parque es un pequeño camino. Es un buen lugar para tomar el aire fresco sin irte muy lejos. Ok. Y ahora sí. Hemos llegado acá al centro Pokémon de Ciudad Marítima. Vamos entonces a curar a nuestros queridísimos amigos. Perfecto. Bueno, yo quería hablar con estos señores que estaban acá. La verdad no sé si alguno entrega algo. Entonces, vamos a ver. Aquí hay un puerro. Pero... No. Ahí hay un puerto. Pero es más pequeño que el de portuario. Ok. Y no sé si de pronto se fijaron. Quiero un Eevee. He oído que puede evolucionar así de formas diferentes. Pero me quedo con el Eevee normal. Bueno, este es un juego. Obviamente, en el que podemos tener todas estas evoluciones de Eevee. Mamá siempre dice que cruce por el paso peatón y es así. No eres atropellado. ¿Crees que no hay coches? Entonces, ¿por qué hay carretera, tonto? Sí. Está bien. Yo no dije nada. Lo que iba a decir era que a la mayoría no le gustan las coles. Es terrible. Bueno, acá está el tema de las coles. Muy bien. Ya hasta se me olvidó que era lo que estaba diciendo por estar hablando acá con todas estas personas. ¡Eh, Ted! ¿No es precioso el océano? No tan bonito como tú, cariño. Y están súper enamorados. Muy bien. Yo recuerdo qué era lo que les iba a decir. No sé si era algo de la aventura. Ah, esto es como un café. Esto no lo queremos. Pero acá nos dan alguno que otro objeto importante. Has estado en el gimnasio de Ocean City. El líder Sparky usa Pokémon de tipo eléctricos. Creo que era lo que iba a decirles. Era que había comprado estos repelentes. Porque aquí más adelantico... Mothgip, no te pude atrapar. Te juro que si me dicen de nuevo que me quieren, los exterminaré. Entonces, eso es lo bueno de tener este objeto que podemos saber que dicen los Pokémon. Me encanta jugar con el Mothgip del abuelo mientras no está. Me gusta apretujarle. Ten cuidado, amigo mío, porque ese Mothgip quiere asesinarte. Y creo que acá nos dan un Pokémon de evento. Ah, iba a decir lo del Eevee. Ese Eevee que estaba allí... Nos dan un Eevee más adelante. Entonces, piensen bien cuál evolución les gustaría tener. Porque acá en este juego nos regalan a un Eevee. Estoy muy nervioso. Espero que ella me quiera. ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate! Ok, muy bien. Nos vamos. He estado enamorado de él desde hace años. No puedo creer que esto se pueda torcer. ¡Lárgate! Muchachos, creo que necesitan hablarse. La comunicación es importante. ¿Y cuál es la casa del Dito? ¿Es esta? No, yo no he entrado a esta. Yo sé que acá en alguna nos regalan a un Dito. Esto no es ser marinero. Los barcos no siempre son confortables. Así que prefiero estar en un alojamiento. Pero bueno, la verdad es que no queremos el Dito. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a decir que sí? ¿Ven? ¿Y qué nos dices tú? ¡Ey! ¿Ves esos agujeros en las vallas? Puedes devolverte por ellas y entrar en la abandonada central. ¿Qué quiero hacer yo acá? Acá vamos a tener una batalla dura. De hecho, van a aparecer bastantes Pokémon. Entonces, yo lo que voy a hacer es colocarme un repelente. Vamos a buscar entonces acá donde están mis repelentes. Muy bien, utilizamos uno para que entonces no lleguen acá estos señores Pokémon a molestar. Acá aparecen Pokémon interesantes. No vamos a decir que no. Puedo ir de esa malvada banda que está en esta central. Ten cuidado. Algunos amigos míos están arriba. Ok, perfecto. Entonces, acá salen Electric, salen... ¿Cómo es que se llama este otro? Sale Porygon. Yo creo que a esto lo podemos saltar. Sale Porygon. Sale también... Ya dije Magnemite. Elekid. Sale también Elekid. Bueno, pudimos esquivarlos acá a todos estos. Esto me parece súper genial porque se viene una batalla... Una batalla medianamente dura. Con un Pokémon que es de evento. Y que digamos que yo pudiera capturarlo a él y capturar a este. Y es que este Pikachu... Este Pikachu dicen que es bueno. ¿Quién eres? Es peligroso estar aquí. Y si no, mira allí. El pobre Pikachu está revoloteando, saltando. Este es el de la bufanda. ¿Viste ese Pikachu? Ha activado las turbinas de la central. Y está absorbiendo la electricidad. Quiero al Pikachu. El Pikachu es de evento. No cuenta con los Pokémon que aparecen acá. Necesitas salir ya. ¿Buscas al líder del gimnasio? Bien, me encontraste. Mi nombre es Sparky. Ha habido algunos problemas recientemente. Así que necesito saber qué ocurre. Si vences a ese Pikachu, te dejaré pelear por la medalla. Tienes que encontrar la manera de apagar la electricidad. La electricidad se apaga... Se acabó el repelente. Vamos a utilizar el otro repelente. Y después hacemos lo de capturar al Pokémon de acá. Porque pues este, nuevamente digo, esto es de evento. Entonces no contaría. Y acá en esta partecita. Si no estoy mal, es en esta. Ajá, un interruptor. ¿Quieres pulsarlo? Sí. Entonces pulsamos on. La electricidad está apagada. Bien. Y ahora vamos a luchar entonces contra este señor. ¿Y qué nos dices tú? Vaya. Has apagado la electricidad. Bueno, así no hablaría Pikachu. Pero ¿por qué no? Así fue el de más o menos Detective Pikachu. En fin. Tú. Vas a apagar esto. He subido de nivel por la electricidad. Te vas a enterar. Un Pikachu super, hiper, mega leveleado. ¿Por qué no? Es la mascota de la franquicia. Seguramente podremos darle un buen uso. Está al nivel 15. Al mismo nivel en el que me encuentro yo. Y tiene un movimiento buenísimo. Vamos a darle ataque rápido. ¿Qué pasa con el ataque rápido? Bien. Ok. Le damos nuevamente ataque rápido. Perfecto. Él utiliza gruñido. Él tiene rayo. Él tiene rayo. Entonces vamos a utilizar acá una... ¿Cómo se llama esto? Una Pokeball. Ay, nos dieron una Honor Ball. Bien. Por comprar 10. Esto estuvo bien. Utilizamos la Pokeball. Por favor, quédate Pikachu. Entonces viene... Es que es súper difícil que se quede acá atrapado este señor. No. Vamos a darle otra vez ataque rápido. Utiliza ataque rápido contra nosotros. Nosotros utilizamos ataque rápido. Bien. Esto es bien. Yo creo que vamos a cambiar acá de Pokémon un momento. Vamos a sacar al buen Chris. Y ya que está acá debajito, de pronto podamos capturarlo. ¿Por qué no? Podamos capturar al buen Pikachu. Utiliza ataque rápido. Esto no me quita mucho. Y se envenena. ¡Oh, oh! El Pikachu pierde puntos de salud. Yo quería capturarlo. Bueno, Pikachu vencido. Hemos ganado acá experiencia. Muy bien, Doritos. Muy bien, Chris. Excelente. Van subiendo. Me cansa que arruines mi sueño. Créeme, te acabaré venciendo. Bueno, más adelante de pronto podamos vernos, Pikachu. Excelente. Lo hiciste. Paso a paso construyes tu futuro como estrella. Te espero en el gimnasio. Bien, entonces de una vez nos vamos a ir al gimnasio de este buen Sparky a ver qué es lo que ocurre allí. Vamos a dejar pendiente el Pokémon de acá. De pronto mirar si elegimos al buen Porygon. Si elegimos de pronto a un Electric. Si utilizamos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pudiera llegar a ser un Magnemite. Son buenos Pokémon. ¿Por qué no? Podríamos llegar a utilizarlos allí. Entonces salimos de acá. ¿Y cuál es el Pokémon que llega? Un Elikid. El Elikid al 10. ¿Lo capturamos o no lo capturamos? Capturémoslo. ¿Por qué no? Ya fue el que apareció. Que sea entonces este señor eléctrico el que venga para acá. Humer, ven para aquí. Y entonces sale el buen Cris. ¿Qué va a hacer este señor? Puño trueno. Oh, oh, oh. Y bien. No es muy efectivo. Afortunadamente nosotros le vamos a dar con drenadoras. Es que este señor aprendió unos movimientos súper interesantes. Que yo creo que esa será la estrategia que vamos a utilizar en el gimnasio. Porque estoy un poco preocupado por cómo vamos a hacer el tema de luchar contra todos los entrenadores de allí. Vamos a darle ahora a absorber. Perfecto. Este Cris. Aguántalo, aguántalo. Muy bien. Le quitamos acá un poco de puntos de salud a este señor. Muy bien. Lo hemos drenado. Vamos, vamos, vamos. Los puntos de salud para acá. Perfecto. Recuperamos acá un poco más. Él utiliza puño trueno. Me quitó hace poco, ¿cuánto fue? Como tres, cinco, no recuerdo bien. Utilizamos absorber. Y más aparte, le quitamos con las drenadoras puntos de salud. Y ahora L-Kid ha sido drenado. Perfecto. Ahora sí le vamos a lanzar la Poké Ball. Y ya miraremos entonces cuál será el mote que se llevará este buen señor. Le lanzamos entonces una de nuestras Poké Balls. Mientras tanto yo voy acá investigando en el orden en el que se inscribieron. Aunque creo que yo ya perdí ese orden. Me parece que sí. Bueno, vamos a mandarla a Poké Ball. No se quiere quedar. Quédate, amigo. Creo que estamos teniendo muy mala suerte con los Pokémon de ruta. No se han querido quedar. Parece ser que ellos no son para acá. Otro Pikachu. Bueno, parece que lo hemos perdido. Nada que hacer. Entonces nos vamos a devolver de una vez de acá. Ya podemos ir al gimnasio. Entonces, mientras tanto, yo creo que... ¡Oh! No, tenía que esperarme un momento. ¡Ey! ¿Quién eres? Ah, hola Sadaf. Yo soy Cheryl. Y acabo de ganarle a un entrenador. Fue fácil para mí. ¿Quieres ver mis Pokémon? ¡Adelante! ¡No! Tenía que esperarme un momentico. Era solo un momentico. Esperarme un momento para... ¿Cómo se llama esto? Para curar a mis Pokémon. Porque miren cómo está Goomer. ¡Ah! ¡Qué lento! No me debía haber afanado. Yo creo que puede ser buena idea Doritos. ¿O Chris? Yo creo que Chris de pronto nos da un poquitico más de seguridad. Vamos, Chris. Seguramente tú puedes. Y vamos a darle con las drenadoras, obviamente. Utiliza reflejo. Bien. Sube su defensa. Ok. Sube todo lo que quieras. Nosotros te vamos a paralizar. Bien. Tiene unos movimientos fantásticos. Chris. Perfecto. Muy bien. Lo hemos entonces paralizado a este Chikorita. Falla, afortunadamente. Vamos a colocar las drenadoras. Y acá recuperamos un poco de puntos. ¡Oh! ¡Oh! No. ¿Son efectivas? ¿What? Y absorber. Obviamente sí. Bien. Absorber. Perfecto. Recuperamos acá un poco de puntos de salud. La verdad es que no es muy efectivo, tristemente. Aunque ha sido drenado, ¿no? Utiliza gruñido. Me baja el ataque físico. Ok. No, bolsa no. Vamos a lanzarle entonces otro movimiento que tengo acá. Placaje. La verdad es que no tengo más. Y esto va a ser un poco largo. ¡Oh! Hoja afilada. ¿Cuánto me quita? Bueno, no es muy efectivo, afortunadamente. El reflejo terminó. Ahora sí le vamos a poder dar más duro. Bien. Bueno, no es que le vayamos dando súper, súper duro. Pero bueno. Algo es algo. Nuevamente utilizamos acá placaje. De a poquitos. Él sigue utilizando placaje. Placaje nuevamente. Él utiliza gruñido. Me sigue bajando el ataque físico. Esto no es bueno, pero para nada. Vamos a darle a absorber. Y recuperamos un poco de puntos de salud. Del 22 al... ¿Cuánto? Al 23 solo uno. Pero bueno. Algo es algo. Bien, chico. Ahorita no puede moverse. Eso está bien para nosotros. Utilizamos nuevamente absorber. Ahora llegamos al 24 seguramente. Perfecto. Bien. Ya estamos a la mitad, afortunadamente. Utiliza hoja afilada. De 24 a 15. Uf, y fue crítico. No es muy efectivo, afortunadamente. El reflejo termina. Ah, yo creo que vamos a darle con placaje. Bien, excelente. Le quitamos un poco más. Utiliza hoja afilada. De 15 yo creo que como a... Ok, a 11. Vamos a cambiar de Pokémon. Creo que es que si cambio de Pokémon de pronto a Dorito sí le da un poquitico más fuerte. Yo creo que voy a utilizar la poción. No nos vamos a poner acá a aventurar. Igual podemos comprar dos pociones por gimnasio. Entonces, digamos que voy tranquilo por ese lado. Perfecto. Entonces curamos acá a nuestro queridísimo amigo. Utiliza entonces la hoja afilada acá. Nuevamente. Y es que me da de acríticos. Y eso que no es efectivo. Ok, muy bien. Vamos a darle acá nuevamente con placaje. ¿Cuánto le da entonces el placaje? Utiliza nuevamente el placaje. De 23 a 18. Ya lo tenemos a nada. Está, pero... A poquito. Muy bien, sube su defensa. Y es que también tengo el ataque súper bajito. Por todo lo que me ha hecho el gruñido y esa pantalla que pone. En fin. Tanta cosa que ha puesto. Uf, bien. Derrotamos entonces a este... A esta chikurita. ¿El que sigue quién es? Ahora va a sacar a un Pikachu. ¿Queremos cambiar de Pokémon? Sí, efectivamente. Queremos cambiarlo. Vamos a sacar a Doritos. Vamos a ver cómo nos va con la buena Doritos. Bueno, es macho, pero... En fin. No importa. Estamos al nivel número 15. Vamos. Está al 12. Lo hemos rastreado. Vamos a utilizar Confusión. Utiliza el ataque rápido. 35 a 29. Muy bien. Podría no moverse. Gracias a la habilidad que tenemos. Bien. Le damos con Confusión. Esto está buenísimo. Somos más veloces. Gracias a que él está paralizado. Perfecto. Bien. Nos la hemos cargado. Hemos ganado más puntos de experiencia. Doritos al 16. Doritos. Súper bien. Hemos perdido teletransportación. Eso es bueno. Eso es bueno en combate. Para poder cambiar y no perder un movimiento. Me insiste al entrenador Pokémon Shell. No pudieron resistir tus ataques. Maldición. Y hemos conseguido 480 Poké Dólares. Muy pero muy bueno. Eres un novato. Pero fue fácil para ti. No esperes ganarme de nuevo. Peleamos en un futuro. O pelearemos. Ok. Vamos a ir entonces de una vez al centro Pokémon. A curar a nuestros queridísimos amigos. Y entonces ya empezaremos a hacer el tema de las batallas. Bien. Entonces yo creo que nos vamos a ir con estos tres señores. La verdad es que no tenemos más para luchar. ¿Qué nos dices tú amigo? Eh. ¿Quién eres? ¿Sadaf? Bien. Daré unas advertencias. Sparky es un mecánico que usa Pokémon eléctricos. Usa ataques de tierra para vencerle. Gracias por la recomendación amigo. Vamos a levelear acá un poco con él. Arreglar coches no es fácil. Vamos a pelear. Por lo menos hacer los entrenadores de gimnasio. Para mañana hacer esta batalla. Muy bien. Él saca a un Shinx. Nos baja un poco acá el ataque físico. Utiliza el recargar. Bien. Bien. Sigue cargando. Nosotros le damos acá. Bien. No lo hemos cargado. Hemos vencido a este mecánico. Pelear también es difícil. Y hemos conseguido 720 Poké Dólares. Bueno. Primer entrenador. Ahora el segundo. ¡Guau! Cuando estoy arreglando coches no me fijo en mi alrededor. Bueno. Venga a ver. Fíjese en esto. Enfrentaremos acá al buen Pikachu. Le damos nuevamente con ataque rápido. Bien. Utiliza látigo. Impact trueno. Y acá nosotros le damos. Y bien. Pikachu vencido. Excelente. Hemos vencido entonces al mecánico Udeclan. Perfecto. Muy bien. Y ahora nos queda creo que es solo uno. Solo uno de los entrenadores de acá. Vamos a elegir de primeras al buen Chris. Para que él sea el que esté batallando. Muy bien. Excelente. Soy Sparky. El mejor mecánico. Soy el mejor del gimnasio. Bueno. Vamos a ver qué tan bueno es este señor. Tiene un L-Kid al nivel 13. Bien. Vamos a dar entonces con paralizador. ¿Por qué no? Utiliza puño trueno. Esto lo aguantamos. Somos resistentes a esto. Bien. No es muy efectivo. Utilizamos paralizador y fallamos. ¿En serio? ¿En serio? Utilizamos nuevamente a cada paralizador. Él utiliza malicioso. Me baja entonces mi defensa física. Esto no es bueno. Bien. Ya lo hemos paralizado. Esto es algo bueno para nosotros. Luchamos y le damos con absorber. Somos más veloces ahora. Bien. ¿Cuánto le quitamos? Bien. Sí. Hemos drenado bastante bien a este señor. Malicioso. Nos sigue bajando nuestra defensa. Esto no es algo bueno para nosotros. Luchamos nuevamente. Le damos absorber. Él utilizó el ataque rápido. Sigue siendo más veloz que yo. Ok. Ha sido drenado este señor. Utilizamos absorber. Muy bien. Que no siga utilizando ataque rápido. Que se quede paralizado. Por favor. Fue crítico. Esto fue buenísimo. Hemos entrenado bastante bien. Este señor no puede moverse. Y yo creo que acá con esta... What? Me quitó bastante. Le damos nuevamente con absorber. Ataque rápido. Uf. Quedé al 10. Y vamos Chris. Vamos. Que tú sí puedes. Sí, 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 sí. Bien. Hemos drenado totalmente a este L-Kid. Excelente. Muy bien. Entonces solo nos queda el líder de gimnasio. Y yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Y vamos a dejarlos todos al nivel 18. Porque ese es el nivel máximo del Pokémon que tiene este señor. Muchísimas gracias por quedarse hasta este minuto. Lastimosamente no pudimos capturar a ningún Pokémon en la central eléctrica. Nos tocó debilitar a Pikachu. Y además de eso. Al que íbamos a capturar. O al que íbamos a capturar. Lo debilitamos con el envenenamiento. Pero bueno. Queda ya solo la lucha contra el siguiente líder de gimnasio. Y ya entonces podremos avanzar en la aventura. Si no te has suscrito a mi canal. Suscríbete. Que es la manera para que puedas estar pendiente cuando suba un nuevo episodio. Y un nuevo directo. Porque vienen cosas interesantes. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!